En la escala del amor Y desde ese día Entramos contigo Se les dio de novia Pa' morarme el frío Para enamorarme Solo me estuvo Y a donde va Y de con ella Se va a una isla Y sobre la marea No la rompía Samparamos con ella Mientras nos rescatan Contamos estrellas Ponemos en práctica La teoría de la evolución Yo tengo el amor El amor de los amores Y le debo flores De cada estación Yo tengo el amor El amor de los amores Puede haber mejores Pero igual al mío no Amo su interior Alguien es bella por fuera Me cambió la vida entera Desde que llegó Y desde ese día Ella bajo el pico Se vistió Novia pa' morarme el frío Para enamorarme Solo respiro Y solo respiro Y a donde vaya Y a donde vaya Y a donde vaya Y se va a una isla Y sobre la marea Yo no vivía Están por algo con ella Las dos rescatas Contamos estrellas Ponemos en práctica La teoría de la evolución Yo tengo el amor El amor de los amores Y le debo flores De cada estación Yo tengo el amor El amor de los amores Puede haber mejores Pero igual al mío no Novia pa' morarme el frío Yo tengo el amor El amor de los amores Es la que te da alegría La que enciende mil futores Es per cuenta para ti Novia pa' morarme el frío El rodito hay en la vida Hay perones y perones Pero por los ríos no Contasteos Traídos de arena El marcianeras Esos ojos El señor Porque quiera como quiera Donde vaya Yo voy Yo me voy Y si me quiera Yo la quiero yo Porque ella espera por dentro y se acuerda Si me pide la piel, verás el arroyo Ella vaya, yo voy con ella Y si me quiere, me la quiero yo Ella tiene el temor de mi embarcación De mi inspiración para esta acción Dueña de mi venida y razón Ella vaya, yo voy con ella Y si me quiere, me la quiero yo Tengo el amor de los amores Debe haber mejores Pero no, el mío no hay dos Tengo el amor de los amores